Capitán Price Capitán Price, ese hombre es un cobarde Alasad jamás se habría sacrificado Hay un piso franco en Azerbaiyán Que Alasad ha utilizado antes Le envío las coordenadas Entendido Nivalai, Fiat reúne al equipo Nos vamos a Azerbaiyán Sí señor, he oído que en esta época del año es una maravilla ¡Oh! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty 4 Modern Warfare, estamos hablando de la semana En nuestro capítulo anterior, en el que si recordáis lo que habíamos hecho Había sido intentar escapar De una bomba nuclear La cual al final explotó Y nos mató O sea, mató a lo que viene siendo nuestro personaje Que utilizábamos en En el esto En el... Ya diré En el... En los Estados Unidos O sea, el... El sargento de los Estados Unidos Y ahora lo que estamos es Que es con el equipo de los británicos De los SAS Y estamos en Azerbaiyán Que supuestamente Aquí es donde estaba Está escondido O parece ser que está escondido Nuestro colega Alasad Que es básicamente El malo malísimo Y... La persona a la que estamos buscando Desde un primer momento Con lo cual Es probable que lo tengamos por aquí Y ahora Lo que tenemos que hacer Es básicamente ir a matarle Con lo cual Simplemente Simple y llanamente Lo que hay que hacer Es intentar entrar por aquí A ver si encontramos una entrada Aquí a la casa ¡Oh! Vale, mucha gente Mucha gente Mucha gente Vale, muerto Muerte ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Me dan, señor, me dan, señor! ¡Puma! ¡Hostia! ¡Qué susto el puto perro! ¡Uh! ¡Me piro, me piro, me piro! Vale, vale, vale La lio, la lio, la lio La lio por meterme aquí La lio por meterme aquí ¡Uy! ¡Gaz! Casi reviento a gas Vale Voy a tratar de deslizarme un poquito Porque ya estoy viendo Cómo va la situación Y no me gusta nada Cómo está yendo para mí ¡Hostia, chaval! Edificio despejado No hay rastro de alas Seguimos Vale Me imagino que habrá que ir buscando Por todos los edificios Uno por uno Hasta llegar a donde está ¡Vale, seis! A ver ¿Sobre dónde? ¿Seis? A Y Vale Entonces ahora me imagino Que ahora Vendrá el apoyo aéreo Y Vale Cuidado con ese Vendrá el apoyo aéreo Y conseguiremos Reventar Vale, ahí están Ahí están Están reventando Están reventándonos Vamos a ponerse 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 A ver ¡Uh! Que me matan Bueno, que me disparan Básicamente Vamos, vamos, vamos Vamos Me escondo Me escondo Me escondo Vale, ya he muerto ¿Por qué? ¿Quién me ha matado? ¿Me ha matado mi propio compañero? No puede ser No hay rastro de alas Seguimos Vale Vale Vale, ahora sí Seis Vale Entonces ahora Se supone Que tenemos que esperar A que aparezcan Los compañeros Que acaben Con todos los que hay Ahí dentro Suponidamente Que en realidad Se dice supuestamente Ya lo sé Pero Mira por hacer un poco La coña Vale Aquí viene Perfecto Vale Ahí está bombardeando El lugar Venga Vamos Vale Muy bien ¿Puedo entrar ya? No Todavía está No está despejado No está despejado No está despejado Uff Casi muero Casi muero en un momento Uff No sé qué ha petado Creo que casi me matan Vale Vale Pues entonces ahora Hay que esperar Básicamente A tener de nuevo A los colegas Del helicóptero Del helicóptero O de la No sé Era un helicóptero No era un avión Vale En este edificio Tampoco están Por lo visto Hostia ¿Dónde me disparan? No sé Aquí Aquí está También se va a cargar Ahora el tanque Porque el tanque este Me puede hacer mucha pupita Porque aquí tenemos Un tanque Uff Sí Ahí tenemos un tanque A ver dónde está Muzin 25 Ahí viene Pero no Al tanque Al tanque Al tanque Buma Vale Con cuidado Uff ¿Dónde te van mis compañeros? Yo estoy escuchando un perro Y no me gusta nada Vale He escuchado al perro morir Con lo cual No No tengo miedo Sí, sí, sí Tengo miedo ¡Ah! ¡Gente! Hostia Ganada Vale Estupendo Ha petado Pun Vale Entramos, entramos, entramos Entramos ¡Hostia! Joder, chaval Qué susto me ha dado Vale ¿Dónde tengo a mi equipo? Equipo ¿Dónde estáis? Vale Uno menos Pues se supone que esta casa la he bombardeado Bueno Se supone que la han bombardeado Mis 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 compañeros ¡Mierda! Vale Se supone que mis compañeros del helicóptero han tenido que bombardear este edificio No sé por qué había tanta gente en su interior En fin ¡Hostia! Sigue habiendo gente Lo menos mal que me ha dado por subir aquí Vale Podría incluso intentar reventar Vale Aquí hay un energúmeno De hecho hay varios ¡Oh! Capitán Price Casi que me mato Joder Capitán Golobi O como coño no te llames Vale No me gusta nada esto, eh Está siendo bastante desastroso ¡Vamos! ¡Coño! Casi me matan Recuerdos Recuerdos Necesito recuerdos Vale Vale Por aquí, por aquí Subimos Vale, está destruido el tanque Perfecto Ahí hay otra casa Vale ¡Yuhu! Vale Pero se supone que esa casa No es para Para explorarlo o qué No va a aparecer el radar Igual simplemente hay que entrar aquí Y punto Vale Vale Con mucho cuidado Con mucho cuidado Que nos revientan Y nos revientan Y no quiero que me revienten A ver ¿Hay alguien ahí dentro? Parece que sí ¡Dranada! Vale Estupendo Ahora sí que sí podemos entrar ¿Tú estás muerto? Sí Y si no ahora te remato el suelo Punto ¡Coño! ¡Qué cantidad de gente! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chaval! ¡Uf! ¿Por qué poquito, eh? ¿Por qué poquito? Ha sido como ¡No! De repente encontrarme aquí Todo el mundo Vale ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Vale Revisamos el siguiente Puede ser el siguiente ¿Dónde está el siguiente edificio? Vale, me matan, me matan, me matan, me matan Ya he muerto, me cago en la santa esfera Si un hombre hace todo el juez ¿Qué más se puede pedir? Vale, vamos a poner aquí Los reportos Me piro, me piro, me piro, me piro ¡Tú! Vale, ya no se supone que vendrán ¡Buma! Y colaborarán ¿Dónde está Musin 25? ¡Musin 25! Vale, ahí está Perfecto Vale, tenemos aquí la casa A la cual tenemos que Llegar Y está aquí a la derecha ¡Uh! Cuidado ahí, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente Vale, perfecto Perfecto Bajamos ¡Coño! Mucha gente ¡Granada! Me curo desde aquí Vale ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado Pero si no estaba tan cerca Se supone que me tendría que haber puesto un... Una de esto para lanzarla si estuviera cerca Vale A tomar por culo En plan que me cate ¡Uh! Me piro, me piro, me piro No quiero morir otra vez Vale ¡Uh! ¡Matarle, matarle, matarle! ¡Matarle! Vale, pues ya le matamos yo Ya si... Si vosotros no hacéis nada Ya tendré que hacer yo todo el trabajo ¡Malditos! ¿Qué haces tú? ¿A dónde te piras? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale Estupendo ¡Cúbreme! Y diréis ¿A quién se lo dices? Yo os diré al... Helicóptero ¿No? Vale Por aquí no hay nadie ¡Uh! Ya sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí ¡Muere, muere, 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 muere! Si es que soy un kamikaze De verdad Pero kamikaze, kamikaze Me están disparando y no sé de dónde Me disparan y no sé de dónde Coño Ya lo siento Vale Están ahí reventando Están ahí reventando Vale, 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 vale Vale Cuidado ¡Pum! Ha reventado ¿Y ahora qué? Y si ahora me voy corriendo por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora entra saco Desde aquí ¡Pum! ¡Malditos! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Coño! ¡Que me matan! Desde la puerta Vale Muy bien Despacito He dicho despacito Despacito Y con buena letra Despacito Y con buena letra Si es que de verdad Si es que no aprendo Soy idiota ¡Oh! ¡No! Vale ¡Ostras! ¡No! ¡Corre! Joder, chaval Me estoy librando, eh Por un pelo Me estoy librando De todas estas ¡Muere! ¡Pesao! Se supone que te había matado ya ¡Banada! ¡Oh! Joder, chaval ¡No! ¡Flashback! He tirado una flashback Y no sé ni cómo Vale ¿Cómo? Si está lleno gente arriba ¿Por qué coño No están Disparando? Joder Vaya susto Me he llevado De repente yo Vale Vale ¡Cumplizado! ¡Buf! Vale Tiramos ahí una grana Y lo obligamos a salir Ahí estamos Edificio despejado No hay rastro de alas Seguimos Vale Pues ya solo queda Un edificio, ¿no? Porque está ahí en A 174 metros Vamos para allá A ver si conseguimos Llegar hasta ahí ¿Dónde está? Ah, creo que es el que estaba Antes al fondo Que hemos visto Que no Se suponía que No había nadie ahí Vamos para allá A ver Subimos escaleras Todos juntitos Vale Vale Vale, ahí es Al fondo Parece todo muy tranquilo Coño, no Pero una falsa alarma No solo no está No solo está tranquilo Sino que aquí vuelan Los misiles Como si fueran Agua A ver A ver, dónde cojones Está el helicóptero Cuando se lo necesita Ahí está Ahí viene Ahí viene la caballería Voy a ir por la rentaguardia Pues otra por aquí Sí, ¿no? Sí Vale, vale, vale Estupendísimo Señor Coño, estoy aquí explotando Vale, me voy para arriba Me voy para arriba, me voy para arriba Hijo de puta Que casi me la lía este Vale, vale, vale Creo que acabo con él Vamos para abajo Vamos Vamos Vale, ah, mira, aquí está Al-Assad Vale, objetivo cumplido ¿Qué lo has hecho? ¿Dónde has conseguido la bomba? No era yo Entonces, ¿quién? No era yo ¿Quién? Dame un nombre Un nombre Quiero su nombre Hostia, chaval Tiene una muy mala hostia el Capitán Price, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! Bueno, pues en el capítulo de la semana que viene veremos quién es Imran Sakaed Y lo veremos en el que para mí es una de las mejores misiones de este juego No voy a decir la mejor, pero sí que una de las mejores misiones Porque es una misión de sigilo, de poco a poco, pim pam, que son las que a mí me gustan Pero bueno, eso, como os digo, será la semana que viene Espero que os haya gustado este capítulo y si os he sido sus pulgales hacia arriba Y si os suscribíos al canal de aquellos que no estén suscritos Si os ha gustado este capítulo, ya sabéis, podéis compartirlo con amigos, familiares, vecinos, compañeros de clase y de trabajo Para que ellos también puedan disfrutar de este maravilloso juego Y nada más, solamente comentaros que mañana tendremos el canal de un nuevo episodio de GTA V Y el jueves uno nuevo de El Señor de los Anillos, La Batalla por la Tierra Medios Así que... ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!